Dónde está mi libertad Llegas tú con tu verdad Echas a andar esta ansiedad Y ahora todo, todo gira dentro de la mente Corazón, sinceridad Abre tus brazos, abre tu alma Tú eres la clave de este amor Contigo, conmigo, con los dos Con esas horas, con esas noches Con la piel, día a día Todo tú tienes la clave de este amor Contigo, conmigo, con los dos Con esos labios, con miedo de la razón La falsedad es por demás De un paso más Voy volando tu voz Vuelvo a existir en mi verdad Directa, ven a robar Ven a estudiar Todos los recuerdos Dormes Que las palabras no hay que hacerlo Corazón, sinceridad Abre tus brazos, abre tu alma Tú tienes la clave de este amor Contigo, conmigo, con los dos Con esas horas, con esas noches Con la piel, día a día, todo Tú tienes la clave de este amor Contigo, conmigo, con los dos Con esos labios, con miedo de la razón Tú tienes la clave de este amor Contigo, con los dos Con esas horas, con esas noches Con la piel, día a día, todo Con los dos Tú tienes la clave de este amor Contigo, conmigo, con los dos